Hola, mi nombre es Hilaria Orir y soy de tercer semestre de gobierno. La música para mí significa una forma de vida, es aquello que nos hace felices cuando estamos tristes. Mi nombre es Luis Ángel Gemio Chindoy, curso en el momento en la Universidad de Antropología, segundo semestre. Y la música para mí significa una forma de transmitir, de expresar lo que sentimos a través de la música. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena Martín, estudio Administración de Empresas, Turísticas y Hoteleras, curso segundo semestre. Y para mí la música es un medio de expresión. ¡Gracias!